Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Ony Peralta y como siempre voy a hacer algunos comentarios de temas de actualidad, pero el día de hoy me voy a referir a un tema que tiene que ver con nuestro movimiento, el movimiento Seguridad y Prosperidad, el árbol de la esperanza que lleva como símbolo el árbol, porque por ahí se han creado una serie de rumores de los apesarios producto del proceso electoral, en donde se dice que el árbol, el movimiento no va a postular, que el jurado nacional lo ha tachado y han creado una serie de rumores que me voy a permitir aclarar porque vamos el 7 de octubre a realizar un proceso electoral, que tiene que ser una fiesta democrática en donde los movimientos tienen que presentar propuestas para sacar a Piura de todo este caos, desorden y actos de corrupción que se vienen realizando. Los adversarios, a través de algunas personas vincularas al gobierno, que nosotros estamos fiscalizando, publicaron en las redes sociales una resolución en donde supuestamente nuestro movimiento había sido tachado por el jurado nacional de elecciones. Y hace algunos días, hace 3 o 4 días, presentaron una resolución del jurado nacional de elecciones, la resolución número 186, que fue emitida, ojo con el dato, con la fecha, el 25 de marzo. Esta resolución que ellos sacaron hace 3 o 4 días tiene fecha 25 de marzo, pero es la misma resolución que ellos sacaron hace un mes, es la misma resolución, con el mismo contenido, con la misma fecha, sino que la han sacado con la finalidad de confundir a la gente y bueno, decirle a nuestros candidatos, crear pánico, pero nuestros candidatos están totalmente consistentes. Tal es así que el día domingo, nosotros hemos realizado en todas las provincias nuestras elecciones internas, porque así lo manda la ley de partidos políticos, así lo manda nuestro estatuto, que hay que hacer elecciones internas. En mi página web, en mi página del Facebook, está toda la información, la foto de todos los procesos, el proceso electoral que hemos realizado en las 8 provincias de la región. Entonces, esta resolución no es algo nuevo, es la misma resolución del año pasado. Cualquier periodista, cualquier persona, a la persona que saque esta resolución porque la han publicado y le han borrado la fecha, no le han puesto la fecha. Pero si ustedes me preguntan, oye, ¿y qué fecha tiene esta resolución? 25 de marzo. La misma resolución hace un mes cuando ellos con bombos y platillos la soltaron por el Facebook, alegrándose que el árbol ya no va. Y decían, el árbol ya no va y estaban totalmente felices. Lo único que les preocupa es que nuestro movimiento, el árbol, pueda asumir la rienda del gobierno regional y las municipalidades para poder resolver todos estos problemas que tienen nuestra región, nuestras provincias y poder solucionarlos con las propuestas que tenemos. Entonces, esta resolución es una resolución que emitió el jurado, la misma de hace un mes, del 25 de marzo. Pero la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué sale esa resolución cuando ya nosotros hemos inscrito a una nueva directiva? Es decir, para que se entienda, aquí no está en tela de juicio si es que el movimiento está autorizado o no está autorizado, el movimiento está registrado. La controversia que se da es si es que la directiva del movimiento está vigente o no. O sea, no es que el movimiento lo están anulando, el movimiento está escrito y va a seguir escrito. El tema es la directiva, que de acuerdo a la ley, las directivas tienen que ser elegidas cada cuatro años, tienen que ser renovadas. Entonces, nuestro movimiento convocó un congreso regional para renovar las directivas. Y en ese congreso regional yo salí elegido como presidente del movimiento porque yo antes no tenía cargo. La presidenta del movimiento era la señora María Isabel Leiva Espino. Ya no lo es, porque en el congreso me eligieron a mí. El secretario general de esa época era el señor Laduro Esteban Silva. Ya no lo es. Ahora, a quien eligieron en el congreso del 25 de febrero fue la señora Reina Rosas. Y eso, esto se puede comprobar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo voy a permitirme explicarles aquí. Entonces, nosotros el 25 de febrero hemos realizado el congreso regional que tenía, entre otros objetivos, elegir la nueva directiva. En esa nueva directiva, quien está como presidente, el Johnny Peralta Cruz, por ejemplo, como secretaria general, la señora Reina Rosas. ¿No? Por ejemplo, secretario de organización, el señor William Ancajima. Y así, esta es la nueva directiva que fue elegida el 25 de octubre y que luego todo el expediente, aquí está, todo este expediente con las actas, con fotos de las elecciones, de la elección, todo este expediente, nosotros lo presentamos al ROP. Este ROP es del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es el ROP? Es el registro de organizaciones políticas. Cada movimiento partido que quiere inscribirse tiene que ir al ROP. Y cuando usted cambia su directiva, tiene que presentar su expediente al ROP porque ellos tienen una ficha registral de los directivos. Es decir, los directivos tienen que estar inscritos así como cuando usted va a registros públicos, inscribe un inmueble en una casa, le abren una ficha registral. directiva. Entonces, igual, en los partidos, usted va y envía la documentación de la nueva directiva y el jurado le abre una partida registral electrónica pero electoral. Ese es el procedimiento. entonces, ¿qué es lo que pasó? Como que el Congreso era el 25 de febrero, la directiva anterior, ¿no? Aquí tenemos la nueva directiva. La nueva directiva que se eligió el 25 de febrero en el Congreso Regional. pero aquí podemos llamarle la directiva anterior. Esta directiva anterior feneció el 25 de febrero porque en el Congreso se eligió la nueva directiva. Esta directiva feneció. Entonces, esta directiva presentó en el año pasado un oficio al ROG, o sea, al registro de acciones políticas para que haya una ampliación pues, no sé si puedes acercar la cámara para que se pueda leer. Ampliación de la vigencia o prórroga le llamaban, prórroga de los cargos de la directiva. ¿Ya? Prórroga de los cargos. ¿Y en base a qué? Porque en el mes de marzo del 2017 salió un reglamento artículo 049 2017 que en su artículo 89 decía que se puede prorrogar las directivas y daban un año, o sea, de marzo del 2017 a marzo del 2018 para que se puedan adecuar. Entonces, la directiva anterior que ya había convocado el Congreso, ya el Congreso lo habían convocado porque el Congreso se convoca seis meses antes, como aquí iba a haber un vacío, ellos querían que con esta prórroga aquí ellos a través de la prórroga que la directiva siga vigente hasta que se elija la nueva directiva el 25 de febrero, hasta esta fecha. Es decir, dijeron señores del jurado nuestro periodo termina aquí pero para que no haya un espacio vacío prorroguen nuestra vigencia hasta que se elija la nueva directiva. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Presentaron un oficio al ROC, ¿no? Presentaron un oficio al ROC, el ROC dijo no, luego la directiva anterior la directiva anterior apeló esa resolución de la prórroga de la prórroga de la prórroga de la activa anterior y el jurado dijo no, el jurado nacional y como dijo no a través de esta resolución que ellos están mostrando y que la mostraron hace un mes a través de la resolución número 186 2017 de fecha 25 de marzo esta resolución en la que ellos están mostrando pero esta resolución es producto de la prórroga que la directiva anterior estaba pidiendo pero cuando ya el Congreso elige a la nueva directiva la prórroga ya no tenía sentido o sea ya no tenía sentido que el jurado autorice la prórroga de una directiva que ya había fenecido porque se había elegido una nueva directiva el 25 de febrero entonces ¿qué es lo que pasó aquí? ¿qué es lo que ha pasado aquí? que el jurado se demoró entonces para que el jurado emita esta resolución la sacó el 25 de marzo ¿no? entonces ¿no? ustedes estaban acá 25 de marzo entonces el Congreso en donde se eligió la nueva directiva es del 25 de febrero y el jurado se demoró tanto se demoró tanto que recién el 25 de marzo es decir un mes antes un mes después recién saca esta resolución número 186 2017 en donde le dice no a la prórroga de la directiva anterior o sea este pedido que había hecho la directiva anterior el jurado el 25 de marzo le dice no procede y obviamente que tenía que decir que no procedía porque ya el 25 de febrero habían presentado nosotros nuestro expediente entonces mientras mientras el jurado se demoraba en atender la prórroga ah perdón aquí 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 fue el 22 de febrero y el 25 el 23 de marzo el 23 de marzo antes de que el jurado resuelva no a la prórroga el roo emite un documento en donde inscribe la nueva directiva el roo inscribe la nueva directiva el 25 de marzo el 23 de marzo entonces ya no tenía sentido que el jurado emite una resolución el 25 de marzo prorrogando la anterior directiva porque ya la directiva que había sido en el congreso ya había sido inscrita el 23 de marzo dos días antes entonces el jurado no podía con una resolución decirle al roo oye inscribe la directiva anterior amplíate porque no pueden haber dos directivas inscritas de un solo movimiento no entonces eso es lo que ha pasado ya ha habido una confusión porque son dos procedimientos distintos un procedimiento de la directiva anterior pidiendo ampliación que ha sido denegada y esa ha sido esta resolución que eso se acaba pero ese procedimiento ya no tenía sentido ¿por qué? porque el congreso ya se había realizado y el roo ya había inscrito a la nueva directiva y el jurado obviamente esta directiva tenía que sacar la negativa porque no pueden inscribir a dos directivas a la antigua y a la nueva porque la nueva ya estaba inscrita entonces eso es lo que ha pasado y a veces origina confusión el tema es la inscripción de la directiva la nueva directiva está inscrita está inscrita en la partida electrónica entonces vamos a mostrar algunos documentos vamos a mostrar algunos documentos esta resolución es la que los señores sacan que fue de la prórroga no del congreso porque lo del congreso está en la directiva inscrita entonces el jurado el roo el día esta directiva tiene fecha 25 de marzo 25 de marzo pero el 23 de marzo aquí está no sé si puedes miren Lima 23 de marzo oficio 1519 se comunica asiento de inscripción quien lo firma el jefe del roo del jurado nacional de elección que dice es grato dirigirme a usted para comunicarle que este registro ha procedido a inscribir a los nuevos directivos del movimiento regional ¿cuáles eran los nuevos directivos? los que habían salido elegidos el 25 de febrero en el congreso 23 de febrero y el jurado se pronunció el 25 dos días después sobre la prórroga que había pedido la directiva anterior ya no tenía sentido porque ya se había inscrito la nueva directiva pero no solamente eso sino que luego también nosotros enviamos otro expediente para que inscriban a nuestro tribunal electoral después de esta resolución del 25 de marzo en donde ya estaba inscrita la nueva directiva en donde yo soy el presidente enviamos otro expediente para que se inscriba nuestro tribunal electoral que es el que realiza las elecciones internas nosotros hemos tenido elecciones el domingo y vamos a tener elecciones el 6 de mayo para elegir ya nuestros candidatos entonces miren el otro documento aquí está ¿qué fecha tiene? 5 de abril el anterior 23 de marzo inscribió la directiva y con fecha 6 de abril 5 de abril con oficio 1642 dice se comunica inscripción de acento es grato comunicarle que este registro ha procedido a inscribir los miembros del tribunal regional electoral que es un órgano autónomo distinto a la directiva es decir después de esa resolución que ellos muestran el jurado nacional a través del ROC ha seguido inscribiendo a nuestro directivo y de aquí va a salir otro documento en donde va a inscribir a nuestro comité de ética y moral o sea el jurado y el ROC siguen inscribiendo porque todo está correcto entonces ¿cómo se puede verificar eso? se puede verificar de la siguiente forma usted ingrese en su computadora en Google ¿no? o en cualquier otro buscador y usted ponga este jurado nacional de elecciones ROC y pone directivos usted ponga eso en su computadora JN ROP directivos y ahí le van a salir una ventana y usted ahí puede poner directivos de movimientos regionales de Piura y le van a salir los cuatro o cinco movimientos que estamos inscritos le da click al árbol donde dice Movimiento Seguridad y Prosperidad y le va a salir nuestra ficha registral de los directivos elegidos y la ficha registral es esta que yo la he bajado la acabo de imprimir y aquí está esta es la ficha registral esa es una parte y esta es otra parte aquí está la otra entonces con estos documentos los señores dicen ya los hemos inscrito y los directivos los inscriben esta es una ficha registral igual que registro público pero en el jurador mire aquí que dice lista de directivos usted entra aquí y le va a salir estas hojas que es nuestra ficha registral vean aquí presidente Peralta Cruz John Alexander yo no era presidente en la directiva anterior yo fui elegido el 25 de febrero ya estoy aquí inscrito secretaria de la mujer Jaramillo Mondragón Rosa ella no era directiva antes ahora ya fue porque fue elegida secretario general la señora Rosa Llovera de Jara Reina quien fue el secretario general anterior el señor Silva Saavedra Lauro y aquí figura y aquí dice modo de baja del cargo por solicitud de organización política es decir por el congreso secretario disciplina Valdivieso Valdivieso Félix Alberto quien fue antes el señor Martín Esquevan aquí dice baja de oficio el 25 de febrero de 2018 el 25 de febrero fue el congreso pues todos aquí figuran baja de congreso el 25 de febrero porque ahí fue elegido el congreso secretario de juventudes Jair Ancajima secretario de producción y pequeña empresa Otero García Francisca y aquí todos los que están resaltados son los nuevos directivos elegidos el 25 de febrero y los anteriores aquí figura que han sido reemplazados el 25 de febrero de 2018 por solicitud de organización política por esto porque nosotros solicitamos con este expediente del congreso que ya había una nueva directiva de tal forma que todo esto demuestra que la nueva directiva está inscrita sino que estos señores están tratando de confundir con esta resolución pero eso va más allá estos señores aquí tengo un documento del 13 de abril ¿no? o sea a nosotros nos inscriben el 23 de marzo la primera directiva el tribunal electoral el 5 de abril ojo que acá la resolución del jurado del jurado tiene fecha 25 de marzo el 23 de marzo inscribe la directiva 5 de abril del tribunal electoral y el 13 de abril ¿no? estos señores presentan una tacha una tacha ¿qué? a la inscripción nos piden que nos borren de aquí de la ficha registral presentan una tacha dicha tacha no ha sido admitida por el jurado de las elecciones es decir les han regresado el documento entonces los adversarios se buscaron por ahí a una persona y presentaron esta tacha el 13 de abril la pregunta es si ellos dicen que con esta resolución nosotros no estamos inscritos ¿no? porque esta resolución es el 25 de marzo y dicen no estén inscritos con esta resolución entonces la pregunta es ¿y entonces por qué el 13 de abril presentaron una tacha a nuestra inscripción? a nuestra inscripción y aquí está todo un poco borrosa porque nos las enviaron por pasar ¿y qué dice aquí? dice sumilla interpongo recurso de petición genérica de nulidad de asiento 12 y 13 ¿qué es este? miren puedes poner aquí asiento 12 y 13 es la inscripción de nuestra directiva ellos presentan esta tacha para que nos anule la inscripción de la partida electrónica número 32 del movimiento seguridad y prosperidad es decir con este documento presentado el 13 de abril ellos piden la tacha y con eso están reconociendo que si estamos inscritos porque si no no hubieran presentado esta tacha que no ha sido admitida por el jurado y que les ha sido devuelta entonces eso grafica todo esto no le dicen pero no ha habido congreso que ha sido todo falso mentira aquí está porque en el expediente tenemos que apuntar todo esta es la copia legalizada de nuestro libro y aquí en la copia legalizada figuran los directivos elegidos no y aquí dice por ejemplo no a ver la pantalla dice esta es copia del libro de actos por tanto se da como hubieron las elecciones tantas cédulas fueron delegados se da como ganador a la lista número 1 el presidente del tribunal electoral procede a llamar al presidente electo así como a los secretarios integrantes del nuevo comité para que confirmen con su firma la aceptación de los cargos quien fue elegido presidente Johnny Peralta Cruz yo firma quien fue elegido secretario general señora Reina Rosas acá está Johnny Peralta elegido presidente el día del congreso inscrito señora Reina Rosas secretaria general inscrita en la partida electrónica señor Juan Julca Huanca subsecretario aquí está subsecretario general señor Juan Julca Huanca inscrito hasta ahorita en la partida electrónica ustedes pueden en estos momentos ingresar aquí y van a ver esto es decir aquí están todos los cargos que fueron elegidos y todos estos cargos están aquí en la partida electrónica entre morita y ahí lo van a encontrar entonces esa es la realidad la directiva está legalmente inscrita de tal forma que incluso han querido tacharla y el jurado no les ha aceptado y les ha devuelto el documento sino que aquí hay toda una campaña hay toda una campaña de de desinformación de confundir a la población y como ellos tienen mucho dinero producto de la corrupción tienen pues contratos con varios locutores medios de comunicación en Ayabac en Huancabamba en Talar en Suyana y como tienen contratos con el gobierno les dicen lee esta resolución y habla que el movimiento no es inscrito ellos han mandado la resolución por Facebook pagado han mandado por WhatsApp lo han mandado por mensaje texto eso cuesta y la pregunta es que medio de comunicación o que persona le va a interesar difundir esto y pagar ellos para que para confundir a la gente para confundir a la población que el árbol no va que tenemos problemas que el jurado no es inscrito pero aquí está con documentos como se dice con papelito manda y aquí está esta resolución es una resolución antigua de marzo de un procedimiento distinto a la inscripción de ampliar la vigencia de una resolución que ya ha fenecido porque ya ha sido inscrita la nueva directiva y tal es así que nosotros el día domingo pasado cumpliendo la ley y nuestro estatuto hemos elegido a nuestros delegados 53 delegados a nivel de toda la región y el día 6 de mayo los 53 delegados nos vamos a reunir para elegir nuestros candidatos que van a ser presentados al jurado nacional de elecciones en el mes de junio para que sean ya candidatos a gobernación regional vicegobernación consejeros alcaldes regidores entonces todo está normal y nosotros estamos cumpliendo con nuestro cronograma electoral lo que pasa es que ellos han contratado según nos informan a un una persona extranjera que es asesor en términos políticos pero él aplica un sistema que se llama la rumorología o sea ¿en qué significa la rumorología? comenzar a hacer correr rumores como este rumores el árbol no va el árbol no va el árbol no va esa es la rumorología incluso este señor tiene una clínica le llama de rumorología ¿qué significa una clínica? que contratan una casa contratan a varias personas en computadoras y a partir de esas computadoras comienzan a mandar los rumores falsos porque esta es una información falsa entonces como ellos dicen como decía este siniestro asesor de Hitler Joseph Goebbels que decía miente miente que algo queda están aplicando esa política la mentira para confundir a la población esa es la política la política nazi del asesor de Hitler Joseph Goebbels su ministro de propaganda que aplicaba esta política pero yo lo que quiero advertir aquí que esto recién empieza porque la información que tenemos es que este señor que aplica la rumorología es conocido por aplicar guerra sucia es especialista en guerra sucia aplica guerra sucia y que hace le comienza a buscar de todo a los candidatos inventar cosas mentir y soltarlos rumorología falsedades que la suelta para que la gente diga será verdad será mentira pero es parte de su práctica y asesoría política y esto de la de la inscripción no es nada de aquí van a soltar muchas cosas más se meten con la vida personal de la persona de los candidatos del candidato de los otros candidatos a regidores alcaldes con la vida de la familia de la esposa de los hijos es decir un acto electoral que debe ser una contienda democrática limpia una fiesta electoral en donde haya un contraste de ideas de propuestas como mejorar la convierten en un acto delictivo y delincuencial llena de mentiras de guerra sucia para ganar una elección y a mi la verdad me sorprende que personas honorables que están postulando y bueno que están financiados por quien gobierna porque están preocupados dice que gane cualquiera menos el árbol menos Dios ni peralta porque nos van a meter a la casa porque como nosotros hemos venido fiscalizando que es nuestra función cuando hay una elección el movimiento que pierde o el partido tiene que fiscalizar para hacer un contrapeso porque si no hay fiscalización la corrupción se desborda pero miren aún con la fiscalización que hemos hecho los señores no entonces que es lo que hace el gobierno no que es lo que hace el gobierno dice hay que presentar varios candidatos y han presentado y han promovido varios candidatos no varios dicen pero el único que no tiene que ganar es el árbol todos menos JP en la y como se puede dar cuenta ustedes han habido muchos actos de corrupción el acto piura han habido allanamientos a funcionarios del sector educación y otros escándalos más entonces usted vea si estos candidatos se pronuncian en contra de todos estos actos de corrupción calladitos quien es el único que fiscaliza y se pronuncia el arbolito el arbolito es el único que fiscaliza y se pronuncia entonces estos señores les preocupa y como de repente hay rago de paja y hay mucho dinero porque para contratar a ese señor que aplica la rumorología y la guerra sucia cuesta millones de soles es una especie de un fabre te lo hará decir así más o menos a ese nivel que cobra millones la pregunta es ¿de dónde están saliendo esos millones? ¿para qué? porque para que no gane el árbol ¿no? que gane cualquiera porque estos señores que están calladitos hay corrupción no dicen nada no ven nada supuestamente les va a tapar todo y como dicen el árbol no va a tapar todo pero nosotros no vamos a ir a hacer cacería de brujas sería una tontería nosotros vamos a ir a gobernar no vamos a perder ni un minuto en repuscar como que todo siga su proceso normal está la contraloría el procurador la fiscalía que ellos vean estos casos nosotros vamos a resolver los problemas de la población el agua potable el ecantarillado la reconstrucción los hospitales la salud no vamos a perder ni un minuto en ver estos casos para eso están ya instituciones entonces pues los señores se espantan y dicen no que no gane y están aquí hay mucha plata aquí millones que están financiando a otros candidatos o precandidatos que seguro han conversado para que le echen tierrita y no se destape en casos de supuesta corrupción entonces eso es lo que se está dando aquí y toda esta guerra sursa si ustedes se dan cuenta ¿contra quiénes? solamente contra nosotros ellos tienen sus famosos troles ahí los memes que sacan observen ¿contra quién son esos memes? ¿contra quién son esos ataques? solamente con el árbol al único que atacan es al árbol y al único que atacan es a mí y la pregunta es ¿por qué no atacan a los otros? ¿por qué no atacan a los otros candidatos de los otros partidos o movimientos y solamente nos atacan a nosotros? está clarísimo viene de un solo lugar solamente contra el árbol y quieren que el árbol no vaya que no postule tienen miedo competir en la cancha vayamos a un debate recorramos los pueblos como lo estamos haciendo nosotros llamando el mensaje tocando las puertas caminando constituyendo bases formando comités de apoyo formando comités de plan de gobierno elaborando un plan de gobierno así se gana una elección limpiamente no hay forma sucia como una guerra sucia contratando gente siniestra que aplican estas rumorologías con la finalidad de mancillar los honores de las personas esto de la inscripción es el inicio de aquí se van a venir una serie de rumores que incluso van en contra de la moral de las personas pero son falsedades que aplican el miente miente que algo queda lo lanzan y como tienen plata tienen locutores contratados con dinero de Estado y repiten 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 entonces yo advierto eso porque lo que se viene es una campaña sucia sucia con gente contratada especializada y que lo van a hacer a través de las redes sociales como ustedes habrán podido ver ningún diario ha publicado esto de la nueva resolución redes sociales pagadas mensajes en whatsapp mensajes de texto a quien interesa eso eso es lo que está pasando entonces estamos bien inscritos seguimos trabajando hemos hecho nuestra elección para elegir nuestros delegados y el 6 de mayo dentro de dos semanas vamos a elegir ya nuestros candidatos cumpliendo la ley ¿por qué? con la seguridad de que estamos inscritos y ustedes lo pueden verificar en estos momentos entran a su computadora estamos inscritos ellos han lanzado el rumor que no que no está inscrita la ley mentira el día domingo que hemos hecho la elección ha habido ahí una señorita fiscalizadora del jurado nacional de elecciones la pregunta es si dicen que el jurado no nos ha reconocido y no estaba inscrita la ley entonces ¿por qué ha ido una fiscalizadora del jurado nacional de elecciones? entonces esto es lo que está sucediendo y yo les pido no dejarse sorprender este tiene que ser un proceso democrático limpio en donde hayan propuestas en donde hayan ideas como levantar Piura no se puede ganar una elección con guerra sucia como lo están haciendo ellos miren como Piura está después de varios años de dos gobiernos catastróficos y quieren ellos poner un candidato a su medida que le están financiando con millones de soles porque hay un conversado para que el señor supuestamente le estape todas las irregulares que han habido y en nosotros dicen no el árbol va a llegar va a destapar todo y pueden ir hasta la cárcel ese es el temor que hay pero nosotros no vamos con odio no vamos a rebuscar nada y todo eso que siga su vida su camino normal nosotros vamos a gobernar a favor de la población a levantar Piura a reconstruir Piura a dar mejor servicio de salud de educación pero bueno yo quería informarles eso para que vean que todo está en regla seguimos cumpliendo nuestro cronograma electoral a todos nuestros candidatos nuestros afiliados todo está firme no crean en estos rumores porque es una política aplicada de esta famosa rumorología que es una técnica perversa malvada de personas que hacen ganar a candidatos en función a la guerra sucia y aquí quieren hacer lo mismo quieren destruir al árbol en base a rumores falsos con documentos falsos o desfasados y así quieren ganar no quieren ganar en el debate no quieren ganar en el campo vayamos al debate contrastemos ideas contrastemos propuestas y que el pueblo elija pero no elijan en esta forma incorrecta de ganar una elección contratando personajes siniestros para crear rumores falsedades y mentiras y luego incluso yéndose en contra de la vida personal o íntima de los candidatos o de la familia o de la esposa o de los hijos ¿de qué va a venir? porque así lo han hecho en otros lugares y eso es lo que yo quiero advertirles lo que está pasando y lo que va a pasar estamos escritos estamos cumpliendo con el jurado electoral con el procedimiento con el programa y les advierto lo que está empezando es toda una política de guerra sucia contratando a un siniestro personaje que aplica la rumorología como práctica para ensuciar la sombra de los otros candidatos y así hacer ganar al candidato que lo ha contratado y eso es lo que va a pasar en esta elección y yo creo que el pueblo de Piura no lo va a permitir cuatro años más de desgobierno y de atraso yo creo que ningún Piura no quiere nosotros los los del árbol estamos trabajando limpiamente pero nos quieren tachar ya nos han puesto una tache que ha sido desestimada y seguro nos van a poner otra tache y otra tache es decir como dicen futbolísticamente nos quieren ganar en la mesa y por ahí dicen que se van a dar algunas cosas en el jurado yo creo en la integridad de los integrantes del jurado electoral y yo creo que ellos no se van a prestar a ningún tipo de estos comentarios que ellos mismos vienen dando que el árbol ya no va porque ya tienen todo conversado que tanta cosa nosotros confiamos en el jurado electoral en los probos magistrados y esperamos que actúen de acuerdo a ley nuestra conciencia está limpia nuestros expedientes están totalmente fundamentados y demostrados y no hay ninguna justificación para que nos puedan tachar así como les han rechazado esta tacha que presentaba el precio de la vida les han rechazado y así les deberían rechazar todas las tachas que nos van a presentar eso es lo que yo quería comentar con ustedes para primero advertirles de toda esta guerra sucia que se viene y que la propagan a nivel de toda la región con información falsa y que nosotros hacemos un llamado que este proceso electoral sea un proceso electoral limpio que no haya intervención de gente de otros países contratada con millones de soles que vienen a manchar el proceso electoral denigrando honras de las personas cuando es un proceso tiene que ser limpio transparente porque lo que la población quiere son propuestas quiere saber cómo vamos a resolver los problemas de Piura no quiere insultos no quiere mentiras no quiere intrigas que son estos métodos que ellos quieren aplicar vayamos al debate vayamos a tocar las puertas vayamos con el mensaje de la población y que sea la población la que elija pero no en base a estos métodos delincuenciales de guerra sucia que ya han comenzado a aplicar y eso es lo que yo les quiero advertir estamos inscritos estamos seguros estamos limpios estamos haciendo una campaña totalmente limpia y transparente y del otro lado no yo quiero que ustedes lo sepan les pido que puedan compartir este video para que todos se puedan enterar de nuestra versión de lo que está sucediendo denle un like a nuestra publicación y compártanlo para que todos puedan saber lo que está sucediendo en este proceso electoral y la opinión de nosotros muchas gracias muy bueno y que tengan un bonito día en el estudio en el trabajo en la casa muchas gracias nos vemos chao 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 chao